¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Zaharra y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. El día de hoy vamos a ver al top 1 mundial que se llama Torrasque CR, que está en el top 1 obviamente, con 3517 copas. En este caso me pareció interesante porque están jugando doble anemona con un pájaro, si bien el pájaro es un poco bastante caro la verdad porque como tiene cola de Jarek, igualmente ahora lo vamos a ver. El resto de la composición, los peces no valen más de 300 dólares cada uno. Y bueno, el pájaro lo podemos reemplazar también por otro pájaro que tampoco vale más de 300 dólares, entonces tenemos una opción un poquito más clásica, quizás no es tan tan buena con este, porque tiene una cobertura de bestia y robó una carta, pero me parece una opción excelente. Vamos a hacer un poquito de trampa esta vez. ¿Por qué? Porque bueno, está en el top 1, pero vemos que las partidas se repiten bastante. Por ejemplo, son todas contra doble pez y pájaro, doble pez y pájaro. Por más que no sean la misma persona siempre, bueno en este caso se repite 3 veces, vamos a hacer una pequeña trampa y vamos a pasar al top 6, que se llama Legolas, con 3453 copas, que tiene básicamente la misma composición, pero se enfrenta a una variedad más interesante de rivales. Entonces vamos a ver una de Torrasque CR y 2 o 3 partidas de Legolas. Vamos a ver cuánto duran. Pasamos con el primer Axie. Es una anemona, obviamente. Una anemona clásica, no tiene ningún tipo de cosa rara, no tiene goda, no tiene nada. Tiene 45 de vida, 57 de velocidad, 6 partes de pez, por lo tanto es un pez puro, y tiene doble anemona. Recordemos que una anemona sola se cura 50 cuando la atacamos. Si tenemos las dos anemonas en el cuerpo, cada ataque nos va a curar 100 de vida, por lo tanto es un montón. Tiene Lam en la boca para golpear un 20% más si tiene menos del 50% de la vida, entonces le baja la vida, primero ataca con Lam y después se cura con anemona. Aprovecha el 20% de daño extra y después recupera su vida. Y por último Nimo para nunca quedarse sin energía. Después el pez siguiente, otra anemona exactamente igual, 45-77, puro, con doble anemona, Lam y Nimo. Y por último el pájaro, que vemos que tiene 27 de vida, 59 de velocidad, no tiene 61 porque tiene una cola de bestia, 35 de skill y 43 de moral. Vemos que tiene Pigeon Boss en la espalda para sacarse los debuffs, puede ser los venenos, que hay muchas composiciones de veneno, o mismo el aroma. Después Little Owl para hacer el backdoor, Egggel para aplicar aroma, obviamente si queremos salvar a un pez lo podemos aplicar para desviar los ataques a nuestro pájaro, o podemos utilizarlo para hacer un backdoor, como vamos a ver en alguna partida, dejar el aroma en la cabeza al enemigo y rematarlo con nuestros peces. Y por último Hare, que es una cobertura excelente de tipo bestia, golpea 120, nos pone 30 de escudo, lo cual no está nada mal, no sirve para pegarles de efectivo al grupo de los tanques. Y además si pegamos primero vamos a robar una carta. Como tiene 59 de velocidad lo único que lo puede superar es un pájaro puro con 61 y como están copas tan altas casi no se ven pájaros puros, casi todos tienen esta cola o alguna otra carta, por ejemplo terror chombe a la boca, cosas así. Entonces prácticamente siempre va a poder robar una carta. Quédense hasta el final de la partida porque vamos a ver los precios de cuánto están los Axies, vamos a empezar a agregar eso al final de cada vídeo. Estamos viviendo una nueva era en la que todo puede convertirse en NFT. Algunos proyectos son más tentadores pero a la vez tienen mayor riesgo. Ante esta situación, CoinEx es nuestra mejor herramienta. Cuenta con un listado de tokens de los juegos más populares. A través de su plataforma vamos a poder realizar todas nuestras operaciones con la mayor facilidad. Además vamos a tener una gran comunidad dispuesta a ayudarnos en cualquier momento. Para esto es muy fácil, solo tenemos que ir a los links que están en la descripción y registrarnos en su página o podemos unirnos a su grupo de Telegram. De esta forma vamos a estar apoyando al canal y uniéndonos a la gran familia CoinEx. En la primera partida vemos que se está enfrentando a una composición de veneno clásica, la planta con pincel en la boca para descartarle, Digest para generar energía, Pumpkin para ponerse muchísimo escudo y Gas Unleashed para envenenar. Después el Axie del medio tiene Sneaky Ray para golpear al enemigo más lejano, Surprise Invasion que golpea un 30% más a los Axies más rápidos, Barbe Strike para envenenar y Venom Sprite también para envenenar. Y por último el Axie de atrás que tiene Chomp, Smart Shot para saltearse el primer objetivo y golpear al segundo. Barbe Strike también para envenenar una cadena de cartas de tipo bicho y Venom Sprite también para envenenar. En el caso del Smart Shot, quizás mucha gente se confunde en esta situación, recordemos que saltea al primero y golpea al segundo. En este caso teóricamente el pájaro está más cerca que la otra anemona, pero recordemos que para atacar nosotros vamos de adelante hacia atrás, entonces siguiendo esa misma lógica salteamos al primero y ¿quién más está adelante? Este. Entonces los ataques se van a ver redirigidos a la anemona de abajo. Es algo importante a tener en cuenta la verdad. Bien, ahora ¿qué le pasa? Él sabe que la única función que tiene su pájaro en esta composición es aprovechar el daño del Jare y robar cartas. Entonces lo que hace es utilizar Jare cualquier tipo de inicio de partida con esta carta, va a ser impresionante prácticamente, porque no hay Axies más rápidos casi, salvo pájaros puros y va a poder robar una carta. Además de que le va a golpear efectivo a cualquier tipo de tanque porque el 99% de los equipos sacando los doble anemona o los triple plays tienen una planta delante como tanque. Y aprovecha el pigeon pose para que si tira la cola de veneno para envenenar, se saca una carga de veneno, si bien va a quedar con otra le va a pasar una a la planta. Y aprovecha el daño por combo. Además vemos que empieza con Nimo y Anemona. ¿Por qué? Se preguntarán. Es para no tener el riesgo de que le descarte con Pinser. Si le descarta Jare o le descarta Nimo es un error muy grande. Ahora está decidido a terminar con esa planta. No quiere que sobreviva para que le empiece a hacer daño a poquito, ni que le empiece a aplicar veneno, a descartar, generar energía, ponerse escudo. O sea, se la saca de encima al principio de la partida y ya está. Se libera de eso. Vemos como le empiezan a venenar a su Anemona. Y ya tiene 6 de daño. 6 de veneno. Ahora, ¿qué pasa? En la ronda pasada el enemigo sabe que tiene que sí o sí hacer un combo y fulminar a cualquiera. No puede dejarlos con veneno. ¿Por qué? Porque las Anemona se cura. Sí, se sale 12 de daño por turno. Pero las Anemona le van a curar 100. Entonces, se tira una Anemona y tiene más turnos gratis. Entonces, ahora el enemigo, ya con eso en mente, utiliza el backdoor. Acá aprovecha para desgastar al Axie abajo. Le aplica veneno. Le aplica el chomp. Y con este golpea al de atrás. Él no se preocupa, básicamente, Legolas, porque su pájaro ya tiró un Jare, ya le pegó efectivo a la planta, ya se la sacó encima, ya está. O sea, tampoco tiene tanto valor. Eso es lo que siempre les digo yo en los diferentes tipos de coaching que hago, que es evaluar cada situación y pensar cuál es tu win condition en esta partida. ¿Qué tenés que hacer vos para poder ganar? Bien. Ahora sí, con mucho daño y mucha curación, aprovecha para sacárselo el stun con Nimo. Aplica las Anemonas. Vemos cómo estaba prácticamente muerto con menos de 100 de vida y ya tiene más de 300. Increíble curación. Y bueno, se sigue curando, se sigue curando. Vemos que no es una compo, quizás no es difícil de jugar, lo que sí tenemos que saber plantear muy bien las partidas. Ahora sabe que no puede bajar la presión. El enemigo va a atacar, pero él, con el daño que le quedan a sus Axies, o sea, con el daño que puede hacer con sus Axies en este turno, va a poder rematar al Dusk y que esas cartas que jugó, simplemente sean quemar energía. Que no sirvan para nada. Vemos que sigue envenenando, sigue aplicando Poison, 8 cargas, 4 cargas. Ahora incluso se permite pasar y el enemigo que hace va a golpear al de abajo en vez de rematar al de arriba. No lo veo que sea un error, la verdad, porque si están esas copas, obviamente es por alguien porque sabe jugarlo bien. Además, Levolas no tenía un combo fuerte en el turno pasado, pero bueno. Ahora aprovecha a los Nimo para sacarse los stuns. Golpea con el daño aumentado a Angry Lam. En este caso lo mismo. Nimo, Angry Lam. Vemos que tiene 6 cargas de veneno, le salgan 2 y pasa de 145 a 321 de vida. Es un daño enorme, una curación enorme. Ahora simplemente se cura un poquito más, se pone un 40 de escudo como para aguantar y asegurarse de llegar al último momento, la última ronda. Por más que tenga 10 cargas de veneno, no se muere, se niega a morirse. Y ahora van a preguntar por qué no uso Nimo si era para sacarse el stun. Básicamente porque ya es la última ronda, o sea, sabe que o lo mata o muere. Entonces simplemente aprovecha para usar Angry Lam para ponerse incluso un poquito más de escudo. Ven como siempre teniendo un planteamiento correcto de la partida y sabiendo cuándo gastar tus recursos y cuándo no. O sea, él sabía que si se sacaba la planta de encima temprano, sí va a ahorrar un problema en el sentido de que después se pone escudo, no le pega muy fuerte a la planta. Con los 121 de escudo significa que tiene que gastar 2 Anemonas para poder sobrepasar 1 de energía del rival. Entonces, saber hacer bien el planteamiento de la partida puede darnos la victoria incluso desde rondas tempranas, aunque después el enfrentamiento igualmente no sea nada fácil porque vimos que llegaron los dos al final de la partida con el daño justo y las energías justas. Vamos a pasar ahora con la segunda partida. En esta segunda partida vemos que se está enfrentando contra una composición de planta-pez-pájaro. La planta tiene Sirius para robar energía, Cactus para poder golpear más fuerte cuando ataca último, Bidens o un Clean Sent para sacarse todos los debuffs, una carta de coste 0 que tiene 50 de escudo y Spice Surprise para deshabilitar los ataques de la boca. En el pez del medio vemos que no es un pez tutti-frutti porque la verdad es que es muy útil, pero he visto mucha gente que quizás les toca un pez con chomp o alguna carta media extraña y piensan que no sirve, pero no, o sea, en este caso es un muy buen pez. O sea, si se está enfrentando contra el top 6 del mundo, por lo menos 3.000 copas o 2.800 debe tener, así que no es para nada malo. Chomp para stunear y se pone bastante escudo. Dual Grip para golpear más fuerte cuando tienen un escudo, esta carta es excelente contra los tanques. Swift Escape para ganar velocidad cuando lo golpean. Y Nimo para recuperar energía gratis. Después el pez de atrás tiene Double Talk para ignorar los escudos, una carta ronotísima. En el caso del aroma puede jugar por si quiere que lo tenga el pájaro y salvar el pez o el tanque, o dejárselo en la cabeza a un enemigo, que bueno, en este caso como no tiene backdoor, no le sirve de mucho, simplemente se lo saca con Blackmail. Y después, Post Fight, la carta excelente de coste cero, que golpea 120 y hace mucho daño por un coste cero y además. Empieza golpeando, empieza desgastando de a poquito. Sabe que es difícil con su composición. Si no tiene los Hare, es muy difícil bajarle los tanques. Por una cuestión de que los peces le pegan poco efectivo, las cartas de pájaro también le pegan poco efectivo, entonces no tiene unas grandes cantidades de daño. O sea, no tiene Risky Fish, tiene Anemonas que pegan 80. Es complicado. Ya en esta segunda ronda, tiene Hare. Pero, ¿qué hace? El enemigo tiene la presión psicológica de que su pájaro tiene backdoor. Entonces, sí o sí tiene que descartar lo antes posible todo lo del pájaro. Vemos cómo podría haber empezado atacando con la planta si quería. Pero decide gastar todo con el pájaro para no arriesgarse a que Legolas le haga un backdoor y ya perder toda esta cantidad de cartas. Así que bueno. Remata el pez. Y ahora sí. Yo también, en este caso, creo que el rival también se obsesionó mucho con la opción del backdoor. Vemos que con la planta no hizo nada. Supongo que también pensando que iba a ir a atacar al pájaro. Entonces dijo, bueno, sobrevive mi planta. No gasto ningún tipo de recurso. Y ya más adelante me guardo los dos Bidens. Y le hago la vida imposible a sus dos Axies siguientes. Pero no, no hizo nada. Acá aprovechó. Le remató a la planta. Tiene cuatro energías porque el turno pasado roba cartas. Gasta energía. O sea, recupera energía. Y la remata. Ahora sí. O sea, el enemigo sabe que tu pez dentro de todo, o sea, lo podría haber matado tranquilamente. Pero decide arriesgarse. Y va a golpear directamente al pájaro. Ahora sí lo remata. Y decide también desgastar un poco el pez enemigo. Además de que, bueno, gracias al escudo puede permitirse sobrevivir quizás al combo. Que de otra forma, tal vez no hubiese sobrevivido. En este caso, bueno, sobrevive. Pero vemos que gracias a todo ese escudo sobrevivido. Ahora, no puede hacer nada con este pez. Porque el enemigo es más rápido. Vemos que ataca primero. Y ahora sí, ya con un combo de cuatro cartas. Sí o sí lo remata. O sea, no hay forma de que sobreviva. Vamos a ver que le salen dos críticos. Dos. Pero bueno, sin esos dos críticos, de todas formas, hubiese ganado. Eso no cambió el rumbo de la partida. Quédense tranquilos. Le pasó como a mí, básicamente. Que me meten críticos todas las rondas, todas las partidas. Y justo en la que me salen a mí, me salen en un momento que no tienen repercusión. Pero bueno. Dejen en los comentarios si a ustedes también les pasa lo mismo. Muy bien, gente. Ahora vamos con la última partida. Bien. En la última partida vemos cómo se está enfrentando una composición también de doble anémona. En este caso tiene doble terror chomp. Vemos que es anémona, anémona, animo. Y terror chomp en la boca. Recordemos que aplica fear cuando se juega en cadena con cartas de tipo bicho. El pez de abajo es exactamente igual. Y el pájaro, en vez de tener el backdoor, tiene double toll para aplicar el slip. Después tiene bomb, blackmail y jale también. Vemos cómo en el primer turno decían pasar los dos. ¿Por qué? Porque las composiciones estas no sirve de nada que vos le pegues con dos anémonas al otro pez. Siendo que va a usar dos anémonas y después se va a curar y después vos le vas a pegar. Entonces hay que generar buenos combos con los pájaros que son los que marcan la diferencia en este matchup. Y bueno, si tenés la suerte de que te toque el backdoor en este caso, podés rematar al pájaro enemigo antes de que haga nada. Y vas a poder ganar la partida mucho más fácil. Vemos cómo acá, bueno, aprovecha el jare. Primero que nada, para robar una carta. Segundo, para evitar que el enemigo utilice un jare. Acabemos que utiliza double toll, ignora el escudo. Le sale un crítico con mucha suerte, la verdad. No roba carta. Pero lo que hace es... Él en realidad iba a matar a este pez. Por eso le tiró el jare también. Pero bueno, como se quedó con el aroma en la cabeza, decidió que era mejor salvar a uno de sus peces. En este caso, por lo menos en el corto plazo, parece que lo es. En el sentido de que aprovechó, lo curó. Y bueno, con su pájaro mató a un pez. O sea, nada, ningún tipo de problema. Acá vemos cómo de nuevo decide pasar el enemigo para generar energía. Él utiliza una anemona para aprovechar la curación. Vemos que su pez estaba tocado, entonces se va a curar 80. Y ahora sí, sabe que se viene el ataque fuerte. Entonces, intenta desgastar al pez enemigo. Intenta matarlo en este turno. Luego vemos que lo logra. Entonces hace que ahí pierde muchísimo valor en la partida. Pierde un Nimo. Pierde dos Anemonas. Pierde un Fear. Un Terror Chomp. Y bueno. Acá aprovecha, desgasta. Le deja el Fear en la cabeza, cosa que no puede hacer nada si no ataca con el pájaro. Pero bueno, ataca con el pájaro. Acá intenta salvarlo con el aroma. O sea, por si lo quería rematar. En el caso de que vaya a utilizar, por ejemplo, un Nimo y una Anemonas. O un Terror Chomp. O dos Nimos y una Anemonas. O lo que sea. Le iba a pegar poquito. Entonces dice, bueno. Le tiro el aroma. Me lo quedo en la cabeza. Y lo salvo con mi pájaro. No pasó. Pero bueno. Eso es lo que le pasa. O lo que, por lo menos yo creo que le pasa por la cabeza. Al momento de jugar. Con el Nimo genera uno de energía. Con el Angry Lamb desgasta. Aprovechando que tiene poca vida. Aunque bueno. El rival después se lo cura. Pero incluso. Ese daño que hizo. Puede marcar la diferencia en este momento. 140. Ahí lo hubiese pegado 140 también con el crítico. O sea. Lo hubiese matado de todas formas. Vemos como el pájaro del enemigo. Le hizo un crítico a su Axie. Pero después el juego se lo devolvió. Y le dijo. Toma. Hacele vos un crítico al pez de él. Así que. No hay problema chicos. No se tilten por favor. Cuando les pegan un crítico. Aguanten hasta el final de la partida. Porque siempre se puede dar vuelta. Vamos a ir con lo nuevo de los videos. Y vamos a ver cuánto vale este equipo de Axie. Para llegar a pelear el top 1 mundial. O el top 6 en este caso. Ya en la tienda. Vemos que los peces con. Doble anemona. Nimo. Lam. Y vamos a ponerle de pureza 6 obviamente. Porque estos baratos baratos están. Con purezas raras. Van a atacar mucho más lento. Vemos como. Un pez anemona. Doble anemona. Puro clásico. Vale 282 dólares. Teniendo en cuenta que cuando yo empecé a jugar. En julio. Los Axies más baratos. Valían 360. O sea. Son Axies que utiliza el top 1 mundial. O sea. Tienen un potencial enorme. Para ser usados en una composición. Con menos de 600 dólares. Ya tenemos dos Axies. Y el pájaro. Que bueno. En este caso. Lo que buscamos es un pájaro con pureza 6. También. Y que tenga post fight. En vez de hare. Después el resto es igual. ¿Qué pasa? Los pájaros con backdoor. Normalmente cuando tienen el AD más alto. Van a atacar últimos. Por lo tanto es un handicap. Bastante malo en tu contra. Pero como él tiene hare. O sea. Se podría llegar a compensar. ¿Qué les aconsejo yo? Bueno. Con 250 dólares. La verdad es que es una muy buena opción. Pueden probar. Si quieren otro tipo de Axies. Pueden probar. No sé si un terminito. Funcione bien con la composición de la doble anemona. Me parece que no. Porque lo que buscamos es. Una gran fuente de daño. No hay nada. Que genere más daño explosivo. Y más rápido. Que el pájaro. En este caso. Bueno. Tenemos este. Con un ID de 5 millones. Que tiene una diferencia nomás de 12 dólares. Con estos. Después vemos que son todos 7 millones. 8 millones. Por lo tanto. Si hay que elegir uno. Vamos a elegir este obviamente. Después entra. En juego. Lo que es el Brideo. Obviamente. Si nosotros lo queremos. Solamente para jugar. Arenas. No nos importa. Si tiene un Brideo 3. 6. 8. O 25. Pero bueno. Eso lo va a ver cada uno. Si no pueden. Bueno. Acá hay justo un Bride 0. Acá hay otro. Pero se pueden fijar. Obviamente. Pueden agarrar. Pueden buscar. Y también. Si van a querer jugar arenas. Y llegar a lo más alto. Les recomiendo que le den más prioridad. Al ID de cada Axie. Que a lo que es el Brideo. Porque eso no les va a afectar. A menos que quieran hacerse una granja. Y empezar a criarlos. Y empezar a sacar becas. De doble anemona. Y pájaro. Lo que tiene de bueno. Es que. Haciendo. Prácticamente. Dos equipos. Porque tenemos. Cuatro anemonas. Y dos pájaros. Con un solo pájaro más. Podemos empezar un árbol de reproducción. Y empezar a sacar becas. De doble anemona. Pájaro. Para todo el mundo. Así que bueno gente. Espero que lo hayan visto. Que les haya gustado. Yo soy Sarra. Espero que me dejen su like. Su comentario. Que se suscriban. Muchas gracias por todo el apoyo. Que me dejan en cada video. En serio. Estoy eternamente agradecido con ustedes. Y nos vemos en el próximo videazo. Y nos vemos en el próximo video.